Tiene un estilo único, electrizante realmente. Esa feroz destreza en el bajo. Uno de los máximos exponentes del bajo en el jazz. Del talento de Richard Bona. Además, sin duda Patapata es la canción que más proyección internacional que ha dado Miriam Makiba al mundo. Sonidos del Mundo en el estelar de los sábados a las 9 de la noche porque TV Perú nos une.